Y las autoridades rindieron un informe de balance de las naviferias. Einar Valdez estuvo en la conferencia de prensa y nos tiene más en el siguiente reporte. Hasta el 20 de diciembre de 2019, se comercializaron en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario unas 277.092 piezas de jamones en los 140 sitios de venta, a un costo de 8 dólares cada uno. Nuestras prioridades eran atender temprano y lo logramos. De esta manera iniciaba la venta, la cual una vez aperturada podía tomar hasta dos horas de despacho y entre otras, más dependiendo de la cantidad de personas que asistían. Una de las acciones antes de iniciar este proyecto fue pedirle la disculpa al pueblo panameño porque sabíamos que la cantidad de jamones no era para todos. Recordando que este proyecto, para un público específico de la población panameña y era primordial, no importara y lo logramos. Aunque este año la organización mejoró en comparación con años anteriores, hay varios aspectos que corregir, como la falta de control en la recompra del producto, las irregularidades en las transacciones, los intentos de politizar el evento y los intentos de contrabando. Uno, comprar solamente producto panameño. Y eso quedó bien claro. Lo otro que se tenía que mejorar la logística. Lo tercero, o sea, tratar a la gente como gente. Y eso se cumplió. Siempre hay que hacer ajustes. No hay nada perfecto en el mundo. Pero como le decía yo al ministro y al director de Lima, tenemos que ser prácticos. El 100% de los jamones fue comprado a proveedores nacionales. La inversión que se hizo fue de 6.3 millones de dólares. Para el año 2020, se tiene estipulada la utilización de escáneres para evitar la recompra del producto. Con cámara de Melchor Diegues, Einar Valdés López, Next Noticias. La inversión que se hizo fue de 6.3 millones de dólares.